Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo esta canción en la cual estoy trabajando. Es un cover de Vanessa Martín. Y bueno, no me voy a enrollar tanto. Vámonos al punto, cómo suena esto. Y aquí les pasaré algunas ideas, algunos tips de cómo hacer esto. ¿Ok? Primero escuchemos. Espérame, espérame, porque tengo el beat bien mal. No, ven, ahí está. Bueno, entonces así se va escuchando. Cuando empezamos a crear un arreglo, hay distintas formas de empezar. Una de las formas más fáciles es que empiezas con la secuencia, es decir, los acordes que va a llevar la canción. Y hasta que vayas a hacer un cover, pues te vas a YouTube y buscas los acordes de una determinada canción, ¿no? Por ejemplo, aquí me voy y doy clic acá y busco los acordes de la canción. En este caso, aquí los tengo, que son los que estoy utilizando, ¿no? Do menor, sol sostenido, fa menor, sol, do menor. Cuando tenemos el 7, recuerda que puedes poner la raíz, que es primera, tercera y quinta. No te preocupes por las séptimas o cualquier otro número que parezca. Eventualmente, si ya sabes más de teoría musical, pues puedes agregarle la séptima, ¿no? Bueno, entonces de aquí vengo, escribo acordes de una determinada canción. Por ejemplo, yo le puse, llueven las luces, Vanessa Martín, acordes, ¿no? Entonces de ahí saco los acordes, tú puedes venir con cualquier otro título y busca los acordes y después vienes a tu sesión a poner los acordes acá, que es lo que tengo aquí de este lado. Aquí tengo mis acordes. Entonces ahí tengo el acorde de do menor, el acorde de sol sostenido y los demás acordes que venían ahí en lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces aquí esto lo puedes grabar con tu teclado o puedes venir y editarlo y hacerlo de esta manera en el piano roles. Por ejemplo, aquí puedo poner las notas, puedo alargarlas, puedo quitarlas, etcétera, etcétera. Y aquí puedo editar, ¿no? Prácticamente. Funciona igual si lo grabas desde tu teclado, se va a grabar en forma de MIDI. MIDI suele verse de esta forma, ¿no? O sea, se ven las notas, puedes editarlas, eso es súper fácil y mucho más práctico grabarlo en MIDI que en audio, ¿ok? Bueno, una vez ya tengo aquí mi secuencia, abajo le he colocado pues los bajos del acorde, por ejemplo, el acorde de do menor le pongo el do, el acorde de sol sostenido le pongo el sol sostenido, este es el acorde de fa menor le pongo el fa, el acorde de sol creo, creo que será sol sostenido, bueno, algo así, me veo. Tenemos un la, tenemos un re y tenemos un si. No estoy tan segura de este acorde, me veo checo rápido, ¿qué acorde es? Vamos a ver, muy temprano pausar mi cerebro. Es un sol, ¿ok? Vale, un sol. Ahí está, sol. Le he puesto un la, es un corraro ahí. Creo que debe ser un sol acá, pero bueno. No sé qué idea traía por ahí, a lo mejor le puse un suspendido. Y después venimos acá con el siguiente acorde. Ok, una vez tienes ya tu secuencia, a partir de ahí empieza a trabajar lo demás, ¿ok? Importante esta partita que me gustó mucho, que es, aquí tengo mi acorde completo, pero aquí tengo dos acordes en una misma barra. Entonces, interesante el sonido que le da. Escuchamos. Aquí en esta parte. O sea, se escucha muy bonito. Otra cosa también para checar aquí es que los acordes los pongo al inicio de la barra, que es mi barra cuatro, mi barra tres, si te fijas empieza justo ahí bien alineadito. Tú puedes poner los acordes ya sea sobre la línea, sobre el inicio de la barra, o lo puedes poner un poquito más adelantado, un poquito más atrasado, y también puedes darle otros efectos. Pero bueno, he empezado de esta manera sencilla, ¿no? Entonces ya una vez tienes tus acordes, aquí puedes colocar la voz. Entonces tendrías voz, acordes, y a partir de ahí empieza a trabajar la canción. Si no tienes la voz, pues bueno, como en este caso no la tengo, entonces nada más me vengo y trabajo los acordes, ¿no? Siempre ayuda mucho tener la voz como para tener más referencia de lo que estamos haciendo, pero no es indispensable a fuerzas, ¿no? Y después vengo y coloco las baterías. Entonces es mucho más fácil trabajar de esta manera. Tienes tus acordes, luego vienes sobre las baterías. En este caso, así es como tengo acá las baterías que le he colocado. Vamos a ver el piano roll. Y recuerda que yo estoy utilizando Logic Pro X, pero es lo mismo si tienes cualquier otro programa de grabación. La teoría, todo esto que estamos viendo, es lo mismo. Vas a tener 16 cuadritos en tu piano roll, colocas cada una de las notas, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿vale? Muy semejante. Si acaso los plugins tienes que andarlos buscando, pero lo que hace un programa de grabación lo puede hacer cualquier otro programa de grabación, ¿ok? Bueno, aquí para la batería vemos de la barra 1 a la barra 2, después todo lo demás lo he copiado. Coloco el kick en el beat. Es decir, 1, luego cuento 4 cuadritos y luego otra vez 1, cuento 4 cuadritos y otra vez 1, 4 cuadritos y luego 1. Recuerda que tenemos 16 cuadritos y entonces aquí son 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4 en el beat, ¿no? Entonces tenemos un compás de 4 cuartos que es lo que usualmente se suele usar para las canciones. Aquí coloco en el 1 el kick, que viene siendo el bombo en español. Y después en el 2 y en el 4 coloco lo que es el snare y el clap. Estos dos pueden ir juntos o se los quitas. A mí me gusta el snare y el clap, como que le da más cuerpo a la batería. Y ya después con el hi-hat puedes rellenar todos los cuadritos, poner uno en cada cuadrito o jugar como en este caso yo lo hice con... O sea, en vez de poner dos aquí le quité dos y luego vine acá. Y siento que se escucha como más interesante el beat. O sea, le quita los espacios, algunas cositas y de esa forma creas ritmo. Ponerle... Y creo que se conjuga muy bien con el otro que tengo ahí, con el bass y lo demás. Entonces vamos a ver esto aquí. Veamos si yo trataré de replicar eso otra vez para que sea mucho más fácil e entendible, ¿no? Uy, por acá. Espérame, ¿dónde me queda? Aquí está, ok. Digamos que yo trato de hacer esto otra vez. Entonces vengo y coloco el kick. Utilizo mi lápiz. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Cuento un, dos, tres, cuatro. Uno, un, dos, tres, cuatro. Uno, un, dos, tres, cuatro. Uno, ¿ok? Y en el dos, que sería aquí, coloco y veo dónde está el snare que está sobresalido. Digamos que... Voy a ponerle acá el... Para loopear. Pam, pam. Este es un beat súper básico. Obviamente se escucha así lento, pero digamos que yo vengo y coloco aquí 150. Y tú puedes jugar acá con el tempo. Inclusive más lento, pero bueno. Vamos a dejarlo donde estaba. Y aquí para... Que se escuche mucho más bonito, lo voy a agregar, en este caso, los claps. ¿Ok? Y después vengo con los hi-hats que están en el... En el F-sharp. Aquí puedo rellenar todo, así. Voy a copiar esto para acá. Y obviamente es solo un estilo, un ritmo. Tú puedes, basándote en esto, después jugar con otros ritmos, ¿no? Digamos que yo le quito esta de aquí, le quito uno acá, unos dos por acá. Digamos que yo lo regreso. Uh, acá. Y vamos a chicar una vez más. Ah, se me va. Ok. Ahí está. Digamos que tú le quitas otros dos acá. Es decir, puedes jugar con los hi-hats para crearle un estilo, un ritmo que tú gustes. Igual acá le puedes agregar otras cosas. Por ejemplo, acá el snare. Le puedo agregar otro snare para que tenga más, todavía más crunch, más fuerza. Y puedes jugar, por ejemplo, con los shakers. ¿Dónde está un shaker? Aquí. Por ejemplo, el shaker se lo puedes poner en esta parte donde no hay nada. O también lo puedes poner acá en el tres. En el uno. Es decir, vas jugando, vas encontrando qué te gusta. Y de esa manera creas tú, tu estilo, tu ritmo. ¿Ok? Bueno. Entonces ahí tenemos lo que es la batería. Entonces tengo acordes, batería y vámonos a la parte del bajo. El bajo me encantó. Me encantó. Definitivamente me encantó. Cómo suena todo. Para el bajo lo que hacemos es esto. Hay distintas formas de tocar el bajo. Vamos a... Aquí tengo que ponerle la R para que funcione. Y acá. A ver si puedo subir un poquito más el volumen. Te das cuenta que puedes marcar, por ejemplo, si empezaste con dos sostenidos el primer acorde de aquí, entonces coloca... Y luego te vas al... Ya sea que sostenga la nota un, dos, tres, cuatro. Cambia el acorde. Un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, vamos a ver los acordes que tenía esta canción. Teníamos un do sostenido. Después un sol sostenido. Después creo que era un fa menor. Después un sol. Un fa. Y creo que un sol sostenido. Creo que algo así va. Te das cuenta que digamos que tú quieres venir y grabar acá. Voy a mover esto un poquito al lado. Y digamos que yo le doy play. Entonces vas escuchando. Perdón, yo creo que... Creo que sí, más o menos. Entonces... Algo así. Va una de esas notas ahí, ¿no? Entonces colocas y haces el bajo de esta manera o puedes darle ritmo al bajo, por ejemplo. Así. Sí. Y... digamos que voy a grabar esto, ¿no? Entonces lo voy a grabar aquí y vamos a ver qué tal. Dos, tres... 4 y después yo vengo al piano roll y tengo esto lo primero que hacemos es seleccionar todo y le damos cuantizar en este caso ya para que cuantizar utilizamos para que las notas queden en tiempo si tocamos algo mal se acomode y listo y suene bien entonces es decir podrías dejarlo así o puedes de repente jugar un poco más a eso le puedes poner es de repente puedes poner una de las notas o la una octava arriba por ejemplo estamos en 2 sostenido 2 subirla una octava esta nota puedes agregarle más notas y poner notas de paso y así vas creando el bajo entonces vamos a ver yo qué fue lo que hice acá borrar esto aquí y vamos a poner acá básicamente seguí eso mismo que hice lo hice acá algo muy semejante y si se fijan acá nada más cambié o sea es la misma nota nada más que le he dado un poco más de ritmo cuando estaba utilizando el bajo lo que traté de asegurarme es que una vez me gustó más o menos una forma de llevar el ritmo es decir puse una nota más larga unas más cortitas unos espacios después hago lo mismo en todos los demás nada más que obviamente aquí tenemos tenemos aquí el do sostenido y luego acá tenemos el sol sostenido después aquí un fa después aquí el re y después aquí el do no perdón el do menor me equivoqué do menor entonces lo que hacemos creo que estaba tocando el do sostenido perdón es que seguimos esto mismo por ejemplo un dos tres cuadritos un dos tres cuadritos por acá un dos tres cuadritos bueno en este caso esto está más corto porque ahí es donde van los dos acordes juntos aquí un dos tres y luego un espacio un espacio una chiquita una chiquita ahí está una notita chica y después dejo un espacio uno dos uno dos uno dos es un poquito más grande entonces la idea es que por ejemplo esta partecita es un poquito distinta a esta pero me gustó cómo sonó entonces al final del día lo que importa es si te gusta cómo suena lo que lo que vas haciendo no entonces si te gusta lo dejas y no te gusta pues lo corriges y lo acomodas y todo esto no al final lo que importa es tu oído tus gustos musicales y tú estás produciendo entonces tú decides qué es correcto en tu producción no bueno y así es que va quedando esto ya por acá y aquí vemos por ejemplo que tenemos por ejemplo en las baterías tenemos todos estos de aquí que son simplemente algunos plugins de algunas ideas por ejemplo es un compresor muchos de estos ya te los da tu tu sistema de todo tu digital workstation y lo que haces es simplemente vas corrigiendo un poquito hasta que encuentres el sonido que te gusta por ejemplo el líquido aquí estas son las baterías digamos que yo quiero que se escuche más en este caso tengo todas las baterías juntas también hay un truco para separar cada una de las de las notas o sea de las partes que vas tocando la batería para poder ecualizar de una forma mejorada tus baterías y darles más vida pero bueno la intención de este vídeo era que podamos entender más o menos cómo empezamos a hacer una producción de una manera un poco más fácil son a tener como una idea de qué paso seguir para llegar a una producción de una manera sencilla y bueno ya después trataré de hacerles algunos más vídeos que tengan que ver con todo esto de acá qué es lo que hacemos que le ponemos a para que suene mejor etcétera etcétera pero este es básicamente tu base una vez tienes tu base después empiezas a jugar con los todo esto de acá para hacer un sonido distinto mejorado hacerlo más estéreo que se escuche con más fuerza etcétera no bueno espero les haya sido de mucha 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 ayuda este vídeo no olviden suscribirse recuerden que voy a estar subiendo muchos muchos más vídeos que tienen que ver con este tema que es la producción igual en mi canal pueden encontrar muchos vídeos que tienen que ver con teoría musical que igual van de la mano si si tienes una fuerte base en tu teoría pues todo esto te va a ser mucho más fácil y más entendible nos vemos la próxima ya no Gracias.